La gestión ante un tribunal de apelaciones la presentó este martes por la mañana la Procuraduría Ambiental en representación del Estado. La Procuraduría impugnó las medidas cautelares emitidas el 23 de abril por el juez de lo contencioso administrativo, quien ordenó aplicar medidas sobre el proyecto Minero Cruzitas mientras se resuelve por el fondo este caso. Esta sentencia obliga a paralizar obras del proyecto. Pero veamos las tres sentencias emitidas en los últimos días que reviven este pulso. El 16 de abril la Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo interpuesto por UNOVIDA, integrada por grupos opositores de la zona norte. En otras palabras, con esta resolución la Sala Constitucional dio luz verde para Cruzitas, pero inmediatamente surge una resolución de un tribunal contencioso administrativo que ordenó medidas cautelares por tres días hasta que los grupos opositores presentaran sus pruebas sobre el supuesto daño ambiental y social que alegan. Y el viernes pasado, tras analizar las pruebas, el Tribunal Contencioso Administrativo, integrado por el juez Alexander Castillo Aguilar, ordena medidas cautelares sobre el proyecto hasta que se resuelva por el fondo el lío judicial. Pero esta resolución puede ser apelada por el Estado y la empresa misma. El recurso contencioso administrativo que frenó las obras lo gestionó la Asociación Preservacionista para la Conservación de la Flora y la Fauna, a preflofas, con argumentos que van más allá del tema constitucional. Nosotros lo que estamos tratando es de que se analice el proceso administrativo por el cual se decreta que el proyecto Minero Cruzitas es de interés público y también el proceso administrativo por el cual se le da la viabilidad ambiental a un proyecto con estas repercusiones ambientales, sociales y económicas. Todas estas resoluciones judiciales levantan diversas interpretaciones. Para un abogado experto en materia constitucional, la sala fue la que ya resolvió en definitiva y marcó de alguna forma el futuro del proyecto. Primero, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las sentencias de la sala son vinculantes a erga hombres. Eso quiere decir que vinculan a todos los organismos administrativos y a todos los tribunales de justicia. Es decir, eso significa que ningún tribunal puede dictar una norma, una medida contraria a lo que dispuso la sala. ¿Un tevisto jurídico o otro tribunal puede traerse, revocar una decisión de la sala? Es que no la está revocando. La están viendo desde ámbitos distintos. Ah, ya. Ajá, correcto. ¿Por qué ámbitos distintos? Explíqueme un poquito. Porque la sala únicamente está viendo el aspecto del ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es el derecho constitucional que tenemos en el artículo 46, mientras que el tribunal contencioso estaría viendo todo lo que es, como le acabo de explicar, los elementos de los actos administrativos que en ese expediente existen. Según supo Telenoticia, la empresa Cruzitas estaría presentando también sus apelaciones en las próximas horas.